Muy buenas a todos, soy Sininchi y en esta ocasión os traigo un vídeo con dos partes muy bien diferenciadas. La primera, vamos a ver un pedido de cartas sueltas que he hecho, de estas cartas que veis aquí en la mesa, que ahora las vamos a ver una por una, las que he pedido. ¿Por qué están en dos montones? Pues porque las pedí, un amigo mío de mi ciudad iba a hacer un pedido a una página web extranjera y la verdad que yo no conocía esa página web y vi los precios de unas cartas y estaban muy bien. Así que le dije, mira pues aprovecha si puedes y pídeme estas cartas y así el envío no sale más barato a los dos, en fin. Entonces pues me hizo el favor y me pidió unas cartas en esa página, que la verdad está bastante bien de precio y no la conocía. Y por otra parte, el montón de la derecha ya fue mi pedido, que hacía tiempo que no pedía y son varias cartas que he pedido que me faltaban de colección y algunas para algunos mazos, que ahora vamos a ver. Y que también pues están bien de precio y demás, pues las pedí y vamos a ver a continuación cuáles son. Luego, después de ver estas cartas sueltas que he pedido por internet, también este fue de una página extranjera, este también, de páginas diferentes. Este es sobre todo el que yo he pedido, es de la página que todos conocéis prácticamente, o la más famosa. Y bueno, después de ver estas cartas sueltas, cuando las veamos, al finalizar el vídeo voy a sortear, entre todos los que vean este vídeo, comenten, que luego daré las indicaciones de cómo participar. Voy a sortear una demo de Rubí Zafiro, o sea, Rubí Zafiro, sí, de Rubí Omega, ¿no? Y Zafiro Alpha, creo que. ¿Qué? Para las versiones europeas, es decir, podría, ese código de la demo que voy a sortear sirve para cualquier juego europeo, ya que el código que tengo es para versiones europeas. Entonces, bueno, es posible que ya todos, casi todos, tengáis esa demo, pero si alguno se ha quedado sin poder conseguirla, ya sea porque no, porque en su país no, supongo que la mayoría que me ven son de España, pero bueno, si me ven de otros países europeos, no la han podido conseguir, ya sea en España por la revista que daban el código, o porque no han podido ir a la tienda que daba códigos también por Nintendo Zone, pues mira, aquí van a tener una oportunidad de conseguirlo, o incluso si alguien tiene un código pero quiere otro para algún amigo, pues puede participar en el sorteo y si lo ganas, pues se lo puede dar a ese amigo. Así, pues podrás jugar a la demo antes de que salga el juego el 28 de noviembre aquí en España. Así que bueno, el sorteo lo comentaré un poquito más tarde, simplemente veamos a ver las cartas y luego de ver las cartas os comentaré cómo participar, que la verdad es muy sencillo, y pues eso, cualquiera puede ganar, así que nunca está de más. Vamos a ver a continuación las cartas, en principio, primero vamos a ver las cartas que pedí a un amigo que hizo un pedido en una tienda, y me hizo el favor y me las pidió la verdad, me las ha dado hace poco, muchas gracias de aquí, él sabe quién es. Vamos a verlas siempre, tanto estas como estas, en orden de antigüedad, desde las más antiguas hasta más modernas, por así decirlo, que han salido. La primera es un Seasor de Neo Discovery que me faltaba, creo que tengo el holo, este es el no holo, con un ataque muy curioso, que tiene un interrogante, Fall Sweep, dice hace daño igual a la mitad de la vida que tenga el Pokémon Defensor. Estos ataques ya casi no los hacen ya, ahora mismo, pero bueno, está muy curioso, es para colección más que nada. Después también de Neo Discovery es el Tiranitar, que tampoco es el holo, el holo estaba muy caro y este estaba muy barato, y digo, mira, me falta, así que me lo pido y voy completándola poco a poco, un Tiranitar muy chulo. Cuando salió el tipo siniestro, si os dais cuenta, el símbolo tiene todavía unas estrellitas, cuideis cuando salió nuevo. Vale, ahora de despertar de la leyenda, este Dragonite Holo, bastante chulo que me faltaba, el número 2, de 146, bastante chulo este Dragonite. Y ahora dos promos, en concreto esta es la promo de Blanco y Negro 55, el GEM, que me faltaba, normalmente hay muy pocas en stock, o casi siempre está agotada, esta vez estaba ahí muy buen precio. Y por último una promo que no se encuentra mucho, en la tienda más famosa yo suelo comprar, ni siquiera está catalogada, pero en esta página sí. No sabía dónde encontrarla y la he conseguido, y la verdad que está muy barata. Este es Jigglypuff, Blanco y Negro 65 promo, y bueno, estas son las 5 cartas que me pidió mi amigo. Y ahora el pedido que hice yo, que ya fue más consistente, por así decirlo, con más cartas. De Neo Discovery, este Magnemite, este sí tengo los holos. Porque en estas colecciones estaban el holo y el no holo, y la misma carta. Pero te podía salir o holo o no holo, la misma exactamente, ¿no? Este Magnemite, también el acero, salió nuevo y tiene ahí como una estrellita. Polybra también de Neo Discovery, estaba a 50 céntimos creo que es, algo así. Una carta muy antigua que me falta, que es rara, ¿no? Estaba bastante bien. Curiosamente, esta energía rayo, me voy a decir, pero si energías hay millones, sí, pero esta es la de Rubi Zafiro. 109, 109, que aunque es común, he comprado millones de sobres, bueno, compré, ¿no? Hace tiempo, muchos sobres de Rubi Zafiro y nunca me tocó. Y digo, bueno, ya la conseguiré por cambio, pero que va. Y mira, esta va súper barata, creo que es 10 céntimos. Digo, mira, ya me la quito del mail. De hecho, Rubi Zafiro me quedan 2 o 3 cartas nomás. Muy curioso que me faltaba, pero bueno, aquí está, energía rayo. De despertar de las leyendas, este Kindra, Kindra holográfico, bastante chulo. Que este ha estado desde 10 dólares hasta 1 dólar, hasta 6 dólares. No sé por qué ha variado tanto. Cuando lo pillo estaba muy barato, pero no sé por qué varía tanto el precio de este Kindra, que lo he estado siguiendo en muchas ocasiones. 7 de 146, este Kindra holográfico. Esta ya es una cosa más guay, ¿no, verdad? Una Chini. Este Golurk de frontera cruzada, que nunca me tocó, me faltaba y parece que estaba muy, muy barato. Y para lo que es una secreta, ¿no? 150, 149, ya solo me falta Creva Altaria. Secreta, no estoy muy seguro. Pero bueno, el Golurk ya lo he pillado. Bastante chulo con el gelieve, muy, muy, muy guay. Este Lifion no me faltaba, pero me quería hacer un mazo curioso. Aprovechando lo que se juega en mi ciudad, ¿no? Y tuve una idea así por la noche, antes de acostarme. Y nada más, tenía la idea al día siguiente cuando hice el pedido, me lo pedí. Al final no surgió, o sea, no cuajo esa idea. Ya que llevé otro mazo la última vez que jugué. Pero bueno, tengo solo uno con este 2. Mi idea sigue en la cabeza por si algún día lo utilizo. Y creo que me puede servir alguna vez. Así que bueno, la idea se ha quedado ahí. La tengo guardada para un tipo de mazo que no he visto nunca. Que se me ha ocurrido. Y quizá algún día lo pruebe. Este Garbodor sí lo necesitaba. De hecho, este pedido me llegó... En mi ciudad hay torneos cada dos domingos. Bien, pues el lunes, faltando 14, o sea, faltando dos semanas aún para el torneo, me hice el pedido, confiando en que me llegara el Lifion, el Garbodor, todo para el mazo. No me llegó. Me llegó el lunes siguiente después del torneo. O sea, si el torneo fue el domingo. Justo me llegó dos semanas, exacta. Justo dos semanas más tarde. Yo quería que me llegara el viernes, pero me llegó el lunes. Así que tuve que coger el Garbodor de colección y ponerlo en el mazo. Pero bueno, ya me ha llegado, así que el Garbodor de mazo irá... El Garbodor de colección irá de nuevo a su sitio y este lo pondré. Me hacía falta para el mazo que tengo actualmente. Este Garbodor, así que también lo pedí. También he pedido este Mega Haircross secreto. Que curiosamente estaba más barato que el Mega Haircross normal. No sé por qué. Y estaba creo que a 10 dólares o algo así. Son al cambio unos 7-8 euros. No está nada mal para ser una secreta. De hecho, la última expansión, o sea, la más reciente. Como es la que acaban de abrir las tiendas que tienen millones de sobres y compran millones de cajas. Como nada más salir tienen muchísimas en stock. Yo creo que la ponen más barata. De hecho, cuando van pasando colecciones va subiendo su precio porque van quedando menos. Entonces yo creo que hay que aprovechar también a comprarlas cuando nada más sale, que tienen millones. Las ponen barata. Entonces decidí pedirla. Ahora vamos con las promos de Blanco y Negro. Y una promo de XI al final, para terminar. Este es el Reginald Blanco y Negro 23. Y el C-Chrome. Creo que no salieron nunca en España. Blanco y Negro 24. Muy barata la dos porque... En Estados Unidos creo que salieron muchísimas de estas promos. No sé si en Blitz, pero... Ahora, dos o tres promos de cuando salieron varias colecciones, ¿no? Por ejemplo, cuando salió Dark Explorer, salió este Volcarona como la promo. Si lo veis ahí, Dark Explorer. En cada colección que va saliendo, va saliendo una promo junto a la colección, digamos, para señalar. Pues esta colección... O sea, en esta colección salió esta promo. Entonces cada colección en eso tiene una promo característica de la propia colección. De Dark Explorer era esta Volcarona. De Plasma Storm. Tormenta Plasma. La... La carta característica de esta colección era Probat. Blanco y Negro 51. Ah, esta carta. Muy guay, muy chula. La quería conseguir en español. Pero... Luego me lo pensé mejor. Está un poquito más cara. La de español que esta, que está en inglés. Festa de Campioni. Este es Festival de Campeones en español. Mira, del Mundial 2013. Worlds 2013, si lo veis ahí. Blanco y Promo 95. El Festival de Campeones en español. ¿Por qué me lo pidieron en italiano? Porque las... Tropical Beach, las playas tropicales. Las tengo en... En italiano, las dos. Las dos que han salido Blanco y Negro de... De Tropical Beach las tengo en italiano. Entonces pensé, bueno, ¿por qué no cojo todas las estadios estos de... Tropical Beach, Festival de Campeones, los que dan en los mundiales? ¿Por qué no las cojo todas en italiano? Ya que colecciono solo una española en inglés. Y esas las tengo en italiano. Y decidí, mira, pues esta también la voy a tener en italiano. Siguiendo la tradición de las Tropical Beach. Así que por eso decidí comprarla en este idioma. Bueno, cuando salió el Legendary Treasures, salió el Tornado Sex. Como característica de la colección. Blanco y Promo 96. Y por último, una... Ah, no, perdón, me he quedado una más. Este N, precioso, ¿no? Que de hecho me hace falta para el mazo. Tampoco me llegó, como os he comentado. Tuve que coger el de colección. Y este me faltaba. Blanco y Promo 100. La verdad que vale lo suyo. Ahora mismo está carillo. Pero es precioso y me falta colección. Necesito palmazo, así que lo compré. Bastante chulo, ¿no? De hecho, gracias a que está reeditado aquí en Blanco y Negro. Porque un link se puede utilizar. Ya que el anterior es de Noble Victoria y Dark Explore. Que están las dos... Las dos expansiones están ya fuera de formato. Pero al estar en Blanco y Negro se puede seguir utilizando. Y por último, una promo de XI que está muy bien. Así no compro la lata. Ya que la lata... Bueno, mi idea es no comprar la lata que trae esta promo. Porque cuesta una pasada. Creo que son 12-15 euros la lata. Sí, te viene la promo. Pero los sobres que te vienen son de fuerza emergente y cosas así. Entonces no me merece la pena. De momento no tengo pensé a comprarla por eso. Y prefiero pedir la promo suelta. Estaba a 3 dólares, creo. Apenas 2,50 euros. XI 18. Así que también la pedí. Sin embargo, que eres ninja y... Y el otro, no sé... Del Fox, ¿no? Sí. Estaba mucho más caro. Así que bueno, de momento pido esta. Ya conseguiré las otras dos. Así que bueno, estas han sido las cartas. No, Chessnaut. N. Tornadus. Festival de Campeones. Crobat. Volcarona. Zekro. Treshiram. Mega Herkros. Secreto. Garbo holográfico. Lifeon. Goruchini. Kindra. La energía rayo. Poliurat y Magnemite. Y las que vimos antes. Así que bueno, ahora vamos a... Simplemente las indicaciones para participar en el concurso de una demo de Rubí Omega y Zafiro Alpha para versiones europeas. Vamos a poner aquí este N de fondo que está muy bonito, ¿no? Bien, pues para participar... Para participar en... En este sorteo que voy a hacer. De la demo europea, por si a uno le falta o la quiere para algún amigo. Antes de que se haga el día 28 de noviembre. Es muy fácil participar. Tenéis que... Bueno, tras ver este vídeo supongo. Tenéis que dejar un comentario. Bueno, si le dais a me gusta mucho mejor, la verdad. Pero bueno, eso ya es si os gusta el vídeo. No os voy a obligar a que le deis a me gusta. Lo que sí para participar es... Dejar un comentario en este vídeo, ¿vale? Comentando. La verdad que no sabía qué decir. Pero... O sea que... No sé, no se me ocurría nada. Para que dijerais. Pero... He pensado que una curiosa forma, ¿no? Puede ser... Lo siguiente. A mí me gustaría cuando llegáramos a 200 suscriptores. Si es que llegamos. Ahora mismo hay 182. Más o menos. A lo mejor uno más, uno menos. Si llegamos a 200. Yo quiero hacer un especial. Al igual que hizo un especial de 100 suscriptores. Entonces, si llegamos a 100 suscriptores. No se me ocurre qué hacer de especial. Entonces... Varias ideas, ¿no? Por ejemplo. Enseñaros una colección que tenga completa. Entonces alguien puede decir. Mira, pues me gustaría ver la colección completa de tal. O una colección completa cualquiera. También no tiene por qué ser de cartas. Bueno. Puede ser también. Pues me gustaría que abrieras mazos o latas o sobras. Aunque eso es más común. Pero a lo mejor os hace mucha ilusión. Ver aperturas de latas, por ejemplo. Entonces mira, me gustaría que abrieras una lata ya que me gustan mucho, ¿no? Pues lo podéis comentar. O lo que os he dicho. Enseñar una colección completa. Sinichi, ¿cómo tienes organizadas las cartas? Pues hago un vídeo explicativo. Tampoco tiene por qué ser de cartas. La verdad es que juego mucho a videojuegos. Y al Pokémon Trading Car Online. Puedo jugar también a Showdown. Y enseñaros cómo juego a Showdown. Y explicaros en Battle Randoms o en Batallas OU. Si es que conoce creo que sabe lo que estoy hablando. Explicaros cómo analizo durante un combate. Cómo decido si atacar o retirar a mi Pokémon, etc. Puedo hacer uno o varios combates grabándolo y explicándonos. Por qué hago algo o no lo hago. O lo dejo hacer. Eso si queréis que juegue Pokémon de videojuegos. También puedo hacer batallas en Pokémon Online. De Trading Car. O sea, de cartas. Juego con mi mazo. Juego varias partidas. Y explico también por qué. Juego de una manera u otra. Por qué decido atacar, no atacar, etc. En fin. La cuestión es decir. Y grabando me interesa. Digo, pues mira, ahora voy a hacer esto debido a esto. Debido a que el Pokémon rival, en fin. Hay varias opciones, creo yo. Hay muchas cosas para poder decir. Perdón. Hay muchas cosas para poder decir. Pues mira, me gustaría decir en Inchi que hicieras esto, ¿no? Juega, por ejemplo, varias partidas al show. O juega varias partidas al online. Explícanos cómo, por qué. O sea, qué razonamiento sigue durante la partida. O eso, de cartas, ¿no? Mira, pues me gustaría que abrieras latas, mazos. Una caja. Me haría mucha ilusión. Una caja de fuerzas fantasmales, por ejemplo. Que es la próxima ocasión que va a venir. Enseñame una colección completa. El concurso es muy sencillo. Simplemente eso. Comentad qué os gustaría ver. Lo que os ocurra. Lo que más ilusionaría. Comentad simplemente qué os gustaría ver durante el especial de 200 suscriptores. Me lo comentáis. Mira, si Inchi me gustaría que hicieras esto durante el especial de 200 suscriptores. Si al final veo que cada cosa tiene un voto, pues supongo que lo sortearé lo que voy a hacer. Si al final veo que algo gana por mayoría, pues haré eso durante el 100 suscriptores. Esa es la única condición. Poner un comentario de qué os gustaría que hiciera por 100 suscriptores. Y eso sí, para que este concurso sea válido, tiene que haber un mínimo de 10 personas. Que no es mucho, la verdad. 10 personas mínimo para que se pueda realizar a cabo el sorteo. El sorteo acaba... O sea, para que podáis comentar, el último día es el 31 de octubre. A las 23.59 horario español. Ya el 1 de noviembre se cierra ya. O sea, los comentarios ya estarían fuera. Ya no entrarían, así que tenéis una semana más o menos. Yo subiré este vídeo creo el día 25. 25-26 tenéis 5 días más o menos. 5-6 días para comentar y así participar en el sorteo. Y mínimo 10 participantes. Así que nada, solo eso. Espero que participéis. Por supuesto, ya que esa es la idea del sorteo. Y bueno, no sé. Ahora mismo no sé. Nunca lo he hecho grabar en el ordenador. Creo que hay varios sistemas como el Cantasia o eso. Pero bueno, si no averiguo cómo se hace. La verdad que yo no tengo... Podéis confiar en mí que yo no tengo especial interés en que gane uno o que gane otro, la verdad. Si no descubro o no tengo mucho tiempo para hacerlo así, lo que haré es eso. A cada uno les asignaré un número. Y pues entraré en Randomizer o en Random.org o en cualquier página de sorteos, ¿no? Y al asignaré un número y el número que salga será el ganador del sorteo. Como os digo, voy a intentar hacerlo para que se vea claramente que no ha habido un amaño, pero que podéis confiar en mí. No tengo ningún interés en que gane uno u otro. Así que bueno, ya sea viéndose en un vídeo o directamente diciendo, mira, he hecho este sorteo o muestro una imagen y ha ganado tal persona, se llevará así a cabo el sorteo, ¿vale? De una de las dos formas. Así que nada, no os enrollo más. Espero que participéis. Muchísimas gracias por ver este vídeo y que os hayan gustado mucho las cartas que os he enseñado. Y ya nos veremos en el próximo, si es en el 200 suscriptores o es, o sea, si es en el 200 suscriptores si llegamos o es en Fuerzas Fantasmalas, que me quiero comprar una cajita en español, que justo hoy o ayer creo se ha anunciado que se va a retrasar su salida del 5 de noviembre a mediados finales de noviembre. Yo voto más por finales sabiendo ya cómo va la cosa aquí en España. Entonces, tristemente, no podremos tener Fuerzas Fantasmalas hasta finales de noviembre, más o menos, ¿no? Entonces, en cuanto salga y pueda hacerme con una caja o grabar el vídeo. Así que nada, muchas gracias de nuevo. Espero que os haya gustado las cartas y todo y que participéis en el sorteo. Muchas gracias a todos por estar siempre ahí. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!